¡Suscríbete! ¡Gaul! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tresportivo Luqueño! Matías Medina, la figura joven del conjunto de Azul. Y así aparece para convertir dentro del área. Saca el atigazo, descuenta en el partido para Sportivo Luqueño, el canterano Medina. y él descuenta 2 a 1 por ahora castellano en la mitad de la cancha quería osvaldo vázquez había un buen anticipo de báez pelota sobre la derecha viene corriendo rodrigo roja metió centro ferreira conecta bien por el medio con báez va levantando para la llegada de medina arriba fernández de cabeza rojas barrio no llegó le pega de afuera medina responde papaleo la saca barrio alba que juega con mucho ímpetu con mucha entrega de cabeza para que aparezca fernández y va medina medina para barrios la corta gutiérrez el taco busca la réplica rodrigo rojas matías medina medina que va a escapar medina viene matías la cruz a medina la definición de esta segunda etapa aguanta por ahora y busca escapar medina pilota aquí está para corje mendoza entonces que la leva para que corra matías medina va matías medina muy bien medina peleador va respondía corje mendoza fernández ahora va lucas barrios cambia barrios matías medina juega medina pica diego fernández que va lo va a alcanzar y lo alcanzó fernández continuó para ferreira que levantó propone la carrera para que vaya allí a recibir y a pelear esa pelota de un lado medina del otro lado navarro medina y el pase para charles que juega de primera atención juega más río de medina que arrancó con todo matías medina y la pelota pasa roddy ferreira vino para él recibe el rollo y va rodrigo para matías mete el pase para la velocidad de frentes y va a frentes levanta buscando a medina medina va contra pañagua con la iniciativa el 17 de luqueño matías medina levanta ahora para báez va escenar y enganchó bien aquel para la zurda que avanza despeja luqueño no podía paredes antes medina muy bien medina aquí está lucas barrios primer gol que le convierte al esportivo luqueño y aparece medina toca con alegre en el segundo tiempo el conjunto liberteño perdió fuerza con la salida de lucas barrios decíamos para rojas la pisa rodrigo el pase corto con medina quería rodigana que va rodrigo alborno levanta la pelota luca quintana peleando alcanza matías medina juega luján antes por el otro lado se le cambió completamente la película por la expulsión de la pelota tocada para mendoza mendoza que juega matías medina que va la marca de luca quinta quiere recuperar y lo consigue de hecho luqueño con la presencia de báez por la derecha adelante adelantarse medina aguanta la marca medina alejano que lo persigue y ferreira mete ferreira picar medina medina va medina lucha medina contra cabrera medina que va tuvo que poner el cuerpo para aguantar hasta ahí le llevo medina y gana el córner tiro de fina para sportivo luqueño dar fernández rojas ahora medina medina que va se conecta con charpentier recibe y descarga sube el sagro central contra campo el amigo rodig ferreira devolución de matías medina con villalba y balu en tu c Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.